Hola a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más de Panzer Corps 2 este maravilloso juego en el cual vamos a empezar una campaña una campaña con... bueno en Polonia, una campaña en básicamente en mayor principalmente porque me parece... bueno, es que no sé jugar demasiado bien entonces voy a intentar a ver si puedo bueno pues digamos ganar esta partida bueno pues de una de la mejor forma posible, bueno en principio vale, hay que conquistar estos tres puntos, vale? hay que... son 20 turnos, a decir verdad una de las razones por las que lo pongo digamos en más sencillo es porque es la primera vez y repito, la primera vez que consigo bueno pues, es que he intentado jugar ya de 500.000 maneras y no... y no... no ha habido manera entonces vamos a hacer una cosa voy a intentar pues bueno por ejemplo vamos a intentar ir para acá vamos a intentar tomar este punto la verdad la verdad es que creo que es bastante interesante por el hecho de que bueno a ver, por una parte hay que decir que a mi personalmente lo que es este lo que... bueno para empezar les hemos dado duro contra el muro decir que este juego está muy interesante para mi porque... y de hecho creo que lo voy a empezar a subir en Twitch pronto porque creo que es un juego muy interesante además un juego que creo que os puede gustar a vosotros mucho y bueno pues esta campaña de Polonia es la primera campaña que podemos jugar si pudiera ser si me gustaría bueno pues poco a poco digamos que pues eso si poco a poco ir bueno pues un poco bueno pues ir haciéndole pues eso intentando mejorar un poquito esto voy a comprar un un bombardero no sé si me va a dejar comprar algo más si me deja vale vamos a ir a por estos a por un Panzer y bueno pues vamos a pasar el turno turno primero hemos conquistado ya la primera zona nos han bueno de momento no parece que nos hayan jodido demasiado uff aquí si aquí si nos han jodido y y bueno tú 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 lo de esta gente se han metido en la boca del lobo lo habéis visto bueno aquí nos han nos han derrotado literalmente vale vamos a ver qué tal bueno estamos derrotando a estas unidades que relativamente bueno literalmente acabamos de sobrepasar y destruir esa esa infantería y vamos a hacer una cosa por una parte bueno a ver voy a atacar aquí voy a atacar ahí como pueda vale bombardeando con este nuevo bombardero derrotando a estas tropas vale y le vamos a dejar un poco yo imagino que para el arrastre vale hemos derrotado a esta unidad y la hemos destruido vale más cosas vale estamos aquí atacando y nada le hemos dejado con tres puntos de moral vamos a ver vamos a utilizar estos tanques y avanzamos al unísono bueno pues con nuestras tropas hay un cambio bastante grande desde de lo que viene siendo la 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 esta fácil o sea lo que es la dificultad fácil no a a la dificultad ya a nivel dios porque hay que decir que personalmente creo que es realmente hostia es que se nota vale vamos a ir viendo en plan reconocimiento pues un poco a ver que tal vamos a seguir de momento llevamos el turno tres de veinte es que cinco turnos es una barbaridad o sea hay que decir que se nota muchísimo o sea y de hecho este juego en cierto sentido me mola porque me parece un juego complicado me parece además un juego histórico porque es que es verdad que trata muy bien los detalles históricos sin embargo pues bueno es realmente es un poco yo diría que complejo ¿no? vamos a ocupar esta zona vamos a derrotar a estos y bueno pues vamos a derrotar esta artillería la hemos destruido y ahora vamos a pasar con los aviones vamos a atacar con estos BF-109 hemos derrotado aparte de ese escuadrón bueno pues de ese escuadrón ¿no? de bombarderos la verdad es que les hemos dejado en la mierda les hemos quitado ocho puntos de vida sobre diez o sea que realmente son importantes y me parece a mí que tenemos esto que voy a intentar cuanto menos bueno pues por lo menos ir haciéndolo poco a poco vale tenemos a esta gente vale vamos a ir bombardeando poco a poco la ciudad por lo menos para ir rompiéndoles el frente y bueno pues vamos a atacar aquí con todo vale eso sí hemos perdido bueno esta la verdad que lo estamos haciendo relativamente bien hemos perdido como tres de vida mientras él ha perdido como el triple o así y les estamos haciendo el retroceder vamos a pasar el turno nos están jodiendo en vida uff hostia puta espérate que lo mismo muero vale me estoy retirando uno y uno vale más o menos vamos a atacar aquí bien hemos perdido tres mientras que yo he perdido uno más o menos creo que aquí no me está haciendo nada bien así que le hemos dejado este para el arrastre vale y vamos a atacar se han rendido esa unidad de tanques y voy a atacar a esta unidad bien más cosas vamos a ver vamos a atacar aquí le vamos a bombardear la ciudad vamos a atacar aquí y vamos a atacar ahí hostia que buena bueno en principio le hemos derrotado en esta zona yo no pensaba que iba a ser tan rápido sinceramente o sea vamos lo tengo más claro que el agua vale bueno acabamos de derrotar a esta unidad enemiga que la verdad que ha sido realmente interesante y bien vamos a atacar la caballería la caballería polaca famosa y les hemos derrotado les hemos quitado dos de vida lo cual es estupendo y vamos a entrar ya en el cuarto turno en este en esa primera en este primer objetivo ¿no? voy a coger unos tanques porque creo que es lo que me han bueno me han destruido en realidad otra cosa pero vale y bueno pues venga acabamos de derrotar a la infantería enemiga están la verdad es que muy pero que muy mal eso sí he perdido yo unas tropas y bueno les hemos matado uff ahí me ha salido tremendamente mal vale vamos a atacar con esta infantería hombre la verdad es que hay que decir que les hemos dejado para el puto arrastre o sea nos quedan dos mira pues creo que aquí ya está hecho acabamos de matar a esos caballos bien fácil muy fácil vale vamos a ocupar el aeródromo y vamos a ocupar el primer punto de batalla vale seguimos seguimos a tope vamos a ver porque en principio ya estoy con los carros y vamos a ocupar bueno en principio me estoy movilizando por esta zona relativamente fácil vale y la verdad que no nos ha ido nada mal habéis visto que bien se ve o sea es increíble lo bien lo bien que se ve bueno aquí nos están atacando creo que me voy a retirar vale vamos a hacer una cosa voy a atacar bien se retiran vale voy a atacar aquí haciéndoles un poquito de frente y voy a atacar con una infantería versus la infantería le acabo de quitar aproximadamente 7 de vida la verdad que nos ha ido relativamente bien y me voy a intentar mover todo lo posible vale ya estamos empezando a llegar la verdad que relativamente nos está yendo bien vale más cosas a ver este lo vamos a cambiar de base y lo vamos a poner aquí este lo vamos a cambiar de base y lo vamos a poner ahí bombarderos tácticos los cambiamos de base y los ponemos ahí y este lo cambiamos de base y lo ponemos aquí entonces ahora ya tenemos aviación como para parar un tren además está muy bien ya digo que hay una diferencia bastante importante por cierto hemos matado esa infantería aquí que nos han hecho un poco suicida acabamos de hundirle el pecho a este mío también y diré que creo que va a ser relativamente fácil bueno para derrotar a este vamos a ello y creo que con esto de hecho diré que se están retirando y creo que le puedo destruir bueno pues a esta buena gente sin mucho problema vamos a intentar avanzar progresivamente hacia el enemigo vamos en este turno además como ahora vamos más o menos sobrados la verdad es que ni tan mal bien vamos a ellos hostigamos eso si nos han hecho retirarnos acabamos de derrotar a esta unidad de polacos de infantería y bueno pues voy a intentar por lo menos ir rompiéndole un poco las líneas esto está aquí son de la primera guerra mundial hostia tal cual son de la primera guerra mundial increíble vale vamos a ver está un poco complicado esto vamos a mover esto aquí vale y aquí ya más o menos yo creo que en esta zona vamos a tener las cosas un poquito mejor vamos a ver voy a intentar comprar algo vale y los voy a poner ahí y voy a intentar poner infantería y van a ser infantería de caballería yo creo porque por lo menos para hacer algo además como los polacos tampoco son demasiado buenos bueno pasemos al siguiente mira me acaban de atacar bueno a decir verdad les hemos jodido bastante vale vale vamos a atacar a esta infantería perdiendo dos tanques pero bueno les ataco hombre a priori la verdad es que los movimientos de esta gente no son demasiado vale vamos a seguir hostigando vamos a avanzar con esto y voy a ir ocupando esta zona mientras tanto bueno sobre todo bombardeando diría yo vale vamos a ir poco a poco trayéndole más unidades y voy a hacer una cosa que lo mismo uff me acabo de suicidar como con 5 o 6 divisiones como si no hubiera pasado nada de hecho he perdido una bueno con 4 divisiones me acabo de suicidar además de una manera tremendamente cutre pero bueno no pasa nada porque estamos ya a punto de finalizar esta pequeña partida la verdad además me gusta porque son escenarios que relativamente no son tampoco muy difíciles sabes bueno aquí nos están jodiendo pero bien vale estoy atacando aquí vale y bueno pues en principio la verdad es que las cosas están relativamente bien vale vamos a hacer una cosa voy a ir reventando a esta gente no parece que haya nada más y os diré que bueno aparte de suicidar a esta gente tampoco puedo hacer mucho más vamos a ver voy a cogerme otros bombarderos que lo voy a poner aquí y a decir verdad creo que es lo que me va a hacer falta porque porque si no es imposible vale acabo de perder estas tropas el frente más o menos está estable y bueno me acaban de derrotar esta unidad la verdad que es relativamente fácil vale muy bien bueno pues estamos atacando con la infantería le hemos matado cuatro y le acabamos también bueno y le estamos ahora atacando con el resto vamos a ver aunque aquí perdamos uno y uno por lo menos dentro de lo que cabe ni tan mal aquí pues es que la verdad que me voy a intentar retirar un poco esto aquí no hay problema eso sí me voy a empezar a suicidar tropas a lo bestia porque la verdad que tengo mucho más y bueno aquí tenemos esto vamos a atacar a la artillería que yo creo que realmente lo vamos a hacer bien o lo estamos haciendo bien mejor dicho y bueno la verdad que voy a suicidar de esta unidad porque necesito y dentro vamos a ir debilitándola con los bombardeos que al final son realmente lo que a mí me está medio salvando vamos a ver necesito tanques además claramente necesito tanques vale porque no puedo hacer otra cosa o sea es que no me queda otra y voy a hacer sobre todo infantería yo creo que la infantería es lo que más me interesa ahora mismo aquí voy a intentar hacer más de hecho gastarme el dinero que yo creo que me da de sobra porque además creo que lo estamos haciendo bien vale venga pasamos turno estupendora nos toca la IA los polacos y nos toca nos toca la IA y bueno pues ellos son los que tienen que ahora ponerse a mover y bueno disculpadme un segundito que he tenido que hacer un pequeño corte la verdad que nos han jodido pero bien aquí sobre todo en el norte que yo creo que es donde más van a aguantar vale vamos a ver una cosa por una parte a decir verdad aquí les estamos yo creo que ya esta zona tal cual o sea cuando empecemos a ya está ya lo tengo esta zona está hecha vale muy bien vale la artillería vamos a atacar más aquí les estamos haciendo polvo bueno aquí me están atacando con todo vale bien bueno por lo menos dentro de lo que cabe estamos la verdad que ha sido me parecía más fácil el escenario del norte que el escenario que el otro escenario vaya vale vamos a seguir pasando y yo creo que ya ha caído uno vale y va a caer ahora vamos en breves vale vamos a atacarle aquí con estos bombarderos es que les estamos jodiendo en vida vale vamos a movernos aquí acabamos de sobrepasar los cañones y bueno pues hemos ocupado vale y hemos ganado la primera bueno pues batalla no muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio chao chao